Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia y de la caída Yo que anduve huyendo por engaños Y me dejé de dar la peor de mi vida Por primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Y ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huelga y el que besan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no eres pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huelga y el que besan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no eres pagar por las deudas ajenas Y ya tenías el rostro cubierto de besos 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 Y ya tenías el rostro cubierto de besos